Muy buenos días o tardes o noches depende de la hora que me estés viendo ¿Qué tal? Yo soy Maggie Trujillo, para todos aquellos que no me conocen Bienvenidos a mi canal, este canal lo estoy dedicando para la costura a todas las chicas principiantes que no saben nada de costura y quieren hacer alguna prendita, pues aquí yo les voy dando el paso a paso de cómo hacerlo, sin miedo al éxito Ok, el día de hoy una clienta me mandó a hacer un traje de Blancanieves Igual este traje de Blancanieves lo voy a hacer para un adulto pero igual lo puedes hacer para una pequeñita Espero que les guste y sigan el paso a paso Vean todo el video chicas porque aquí les doy unos tips durante el video para que no se los pierdas porque te pueden hacer de mucha utilidad Si no te has suscrito a mi canal, pues que esperas, vamos, suscríbete a mi canal Aquí te voy a recibir con mucho amor y mucho cariño Ya saben chicas que todos sus comentarios trato de contestárselo poco a poquito o tenganme paciencia pero si se las contesto Ok, que tengan excelente día, nos vemos Aquí les dejo el video y espero que lo vean Sale, bye Estos van a ser los materiales que vamos a ocupar para este vestido de Blancanieves Primero que nada, pues el modelo chicas en este caso es este el que mi clienta me pidió Nada más que esta falda es circular, verdad Pero ella no lo quiere así, lo quiere más liso Entonces lo vamos a hacer muy sencillita Nada más pisada en la parte de arriba y listo Para que no tenga tanto vuelo Ok, entonces pues voy a hacer esta Espero que si se alcance a ver bien ahí Ok, después de estos materiales vamos a ocupar las teles que ocupamos, verdad Que en este caso sería pues la amarilla para la blusa Para la falda, perdón Y, perdón chicas, acá ando viendo mi acordeón El azul fuerte Que me trajeron nada más de este azul Que va a ser este Para la parte de la blusa Y este lo vamos a utilizar para las mangas Ok Y este pues también adornos para las mangas Yo lo voy a hacer sin Sin capa chica La chica esta no lo quiere con capa Entonces va a ser así sin capa ¿Qué más vamos a ocupar? Pues hilos de los tonos de nuestros De nuestras telas que vamos a ocupar ¿Verdad? Que vamos a ocupar un cierre también De largo de todo el talle de la espalda O sea, este Yo aquí se lo pedí algo grande Pues para que pueda estar Quitando, quitándose su vestido ¿Qué más vamos a ocupar? Una máquina, aguja o hilo Si lo vas a hacer a mano Vamos a ocupar algunos alfileres también Para ayudarnos a agarrar las telas o los trazos Chicas, en esta ocasión Déjenme de subirme un poquito la máquina La máquina La cámara En esta ocasión chicas Voy a ocupar este Trazo ¿Verdad? Yo aquí en alguno de mis videos Ya les dejé ¿Verdad? Cómo hacer el trazo básico Para Para hacer sus blusas Entonces Todas esas chicas principiantes Que digan No Maggie No, no No nos hagas buscar el El video del Del trazo Mejor de una vez hazlo ¿O qué? Les voy a ir enseñando O sea No es nada difícil No tengan miedo Se lo voy a dejar Lo más despacito Que se pueda Pensaba hacer el trazo Y ya nomás poner el trazo Y cortar la blusa Pero pues todas estas chicas principiantes Luego van a andar batallando Buscando el trazo Entonces Aunque se haga un poquito largo El video chicas Pero si quiero que vayan viendo El paso a paso Para que ustedes Este Lo hagan desde el principio Así Desde el El trazo ¿Ok? Yo no sé nada de costura Yo soy principiante La Maggie Soy como tu hija Me acaban de decir En uno de los comentarios Yo soy como tu hija Y te entendí muy bien Ok Si eres como mi hija Que no entiende nada de costura Que no sabe a veces Ni ensaltar la aguja A la señorita Aquí te voy a ir diciendo Paso a pasito Como le hagan Para que tú me entiendas Entonces ¿Qué voy a ocupar Para hacer el trazo? Voy a ocupar Un papel cartulina Este periódico viejo Que tengamos Un papel grande Para hacer nuestro trazo ¿Ok? Yo en este caso Tengo este papel Que se llama Aquí en México Se llama papel imprenta ¿Verdad? Que es de esta Pueden usar papel manila Que son grandes también Y les puede servir muy bien Para hacer su trazo ¿Qué más voy a ocupar? Voy a ocupar una regla La Maggie Pero yo no tengo De esas reglas de costura Agárrate una regla normal ¿Ok? Agárrate una regla normal De esas de las escolares Y con eso Ni te me Este Acongojes Vamos a ocupar Una reglita De estas Chicas Si tú no tienes Estas reglas No te apures Esto nada más Es para hacerlo De la sisa Y lo podemos hacer A mano A mano alzada También Con un plato Ya te enseñaré Ya te daré los tips Tú no te me acongojes ¿Ok? Pero si tienes De estas reglitas Pues de estas reglitas ¿Qué más vamos a ocupar? Cinta 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 de medir Que no me la rime Pero ahorita Se la la rima Ok También vamos a ocupar Cinta Este Cinta métrica Para estar Dando nuestras medidas Y la medida De nuestras clientas Ok Que en esta ocasión Yo ya las tengo aquí También listas Pues vamos a ir haciendo Este paso a paso Vámonos para allá Y No tengas miedo Al éxito Te va a salir muy bien Yo las sé A la veras Voy a decirte Chica Vamos a ocupar Tijeras Tijeras para cortar Nuestra tela Y también tijeras Para nuestro papel Ok Y algún plumón Y en mi caso Va a ser plumón Pues para que se marque bien Y empieces a ver Como hago el trazo Pero igual Puedes usar Un Un lápiz Una pluma ¿Verdad? Aunque tú Lo puedas ver Y vamos a ocupar También greda Ok Greda para marcar Nuestra tela Que también No me la reme Ok Entonces ahora sí ¡Comenzamos! Bien Te les voy a mostrar Un poquito De cómo os va a quedar Un trazo El trazo Nada más vamos a hacerle La cuarta parte Se puede decir De la blusa ¿Verdad? Para que ustedes Le entiendan Entonces vamos a ocupar Las medidas Para que ustedes Se basen más o menos Como que Ah bueno Así yo así Ya entendí Cuando Cuando me Y fui a mis clases ¿Verdad? Me pude grabar ¿Cuánto debe de ser De espalda? ¿Cuánto debe de ser De busto? ¿Cuánto de cadera? Sacando La cuarta parte De este Si es toda la cintura Pues es la cuarta parte Pero si es de la espalda Es media espalda Nada más Porque va en dos piezas Ok Entonces Para no hacer las bolas Vamos a empezar Pero nos va a quedar Algo así Empezamos Primero que nada Chicas Vamos a sacar Vamos a empezar Con la Con la espalda En la orilla De nuestro papel Así lo tenemos Aquí en nuestra orilla De nuestro papel Vamos a sacar Nuestra media De espalda Lo que tú sacaste De espalda Aquí lo vas a poner Si tú no quieres Hacer el trazo Chica principiante Porque le tienes miedo Al éxito todavía Todavía no te anima Agarra una de tus blusas Una de tus blusas Que tú Este Vayas a Que te quede bien Que te quede flojita Y ya sabes La vas a utilizar Como si fuera tu trazo La doblas a la mitad Y pones tu blusa Como si fuera el trazo Ok Y las que no Pues vamos a hacer el trazo Entonces vamos a poner Media de espalda Que a mi clienta Tiene de espalda Déjenmelo ver Espalda Tiene 36 La mitad De la media de espalda Déjenme sacarles Todas las medias Para no comentarles El video más grande Vamos a marcar Nuestra Nuestra media de la espalda En mi caso Son 18 centímetros Marco Y apunteo así Hago lo de mi Y sisa Sería la mitad De mi sisa Serían 22 centímetros Los marco Mis 22 centímetros Y punto Aquí vuelvo a marcar Mis 18 centímetros Para hacer este cuadradito 18 de aquí arriba 18 de aquí abajo A la distancia De la sisa Que sería en mi caso 22 Media de sisa Ok La mitad Y aquí voy a marcar El busto ¿Cuánto voy a marcar De busto Magui? Pues la cuarta parte De De mi busto Ok En mi caso son 24 50 24 y medio Marco ahí Y ya tengo Esta línea Tengo mi cuadradito Y mi línea De mi busto ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar Mi cintura ¿Dónde voy a marcar La cintura aquí May? Pues desde la parte De aquí arriba Chicas Hasta acá abajo Voy a marcar 44 centímetros Que es La medida estándar De De la ropa Ok Son 44 centímetros Marco Pongo un puntito Y marco De este otro lado Un puntito También de 44 centímetros Y aquí Donde he medido Sus 44 centímetros Ahí voy a marcar Mi cintura ¿Cuánto voy a marcar De mi cintura? Pues también La cuarta parte De mi cintura Que en este caso La cuarta parte De mi cintura Es 22 centímetros Voy a marcar Mis 22 centímetros Y marco ahí El cuarto De mi cintura ¿Ok? Voy a hacer aquí Chicas Pues voy a unir El busto Con la cintura A que gusto A que gusto Que nos da ¿Ok? Ahí está Voy a unir El busto Con mi cintura Muy bien Ahora que voy a hacer Aquí de este lado Chicas Voy a hacer el cuello Esta parte Que estoy haciendo Es la parte de adelante Entonces voy a marcar El cuento ¿Cuánto voy a marcar De cuello? De aquí le voy a abrir 7 centímetros ¿Por qué 7 centímetros? Porque la cuarta parte Nada más de lo de nuestra cintura De nuestro cuello Y es Una Medida estándar También A veces le ponen 8 ¿Verdad? Pero la mayoría Entre 6 y 7 y 8 Entonces Nosotros le ponemos 7 centímetros Este si es para todas Chicas 7 centímetros Marcamos ahí Con un puntito Y voy a marcar 8 centímetros Para abajo 7 y 8 7 y 8 7 y 8 Y ahí está ¿Ok? Marco este cuadrito Que es Lo de Mi cuello Ya depende del cuello Ustedes La modificación Que le vayan a hacer Pero mi cuello De mi De mi vestido Que yo voy a hacer Es algo redondito Entonces ¿Qué voy a hacer? Nada más voy a unir Ya sea Así a mano A mano alzada Como les decía O con nuestra reglita Vamos a unir Y vamos a darle Ese toquecito Redondito De escote ¿Ok? Magui yo no tengo Esa regla No te apures Con un plato Con una taza Así Tu solo Trata de amoldar Y vas a hacer Ahí tu redondito Y este es el redondito De nuestro cuello ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Voy a bajar aquí 3 centímetros Para Para la caída Del hombro Yo ya les había avisado Chicas Que las caídas De los hombros Este Es porque No estamos así Como cuadrados Tenemos una caidita Así En esta parte De aquí En esta parte De aquí Nuestro hombro No está así Cuadrado Nuestro hombro Está así Como caído Entonces vamos a darle Este Si hacemos así Nos quedaría Por acá la prenda Y nos quedaría Aquí todo aguado Entonces Hay que darle Estos 3 centímetros Para darle Esta caída A nuestro Hombro ¿Ok? Entonces vamos a darle 3 centímetros Y de ahí Vamos a unir Nuestros 3 centímetros ¿Ok? Ahí está 3 centímetros De hombro ¿Sale? ¿Qué más voy a hacer? Voy a sacar La medida De aquí Aquí Y a la mitad Voy a marcar Y de ahí Me voy a meter 1 centímetro Y medio Que es para la parte De adelante Pues aquí está Para que ustedes vean De esta parte Voy a sacar La mitad Me vengo Para esta parte De acá Y marco Ahí mi mitad ¿Ok? Ahí está Ya ojo De buen cubero Más o menos Yo ya le había puesto Ahí Ahí está la mitad Y un centímetro Y medio De Que me voy a meter Ahí está Un centímetro Y medio ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a marcar Mi regla Igual No tengo regla Pues lo hago así A mano ¿Sale? Tenemos la reglita Pues con nuestra reglita Pues Ahí está Y de aquí Nos vamos a venir A la parte De Acá Permítanme Aquí vamos a aumentarle 2 centímetros No es para costuras Ni nada de eso Chicas Es para darle Orgura A nuestro busto Para que nos quede Un poquito más flojo Es como para Si tuviera Nuestro ¿Cómo se llama? Nuestra pinza ¿Ok? Nos vamos a meter 2 centímetros En esta parte De aquí 2 centímetros ¿Ok? En la parte De la cintura Nos vamos a meter Nos vamos a salir 4 centímetros Y ahí Vamos a hacer Vamos un poco Esto es de También de rigor En todas las prendas Chicas Estas dos metidas Que les di 2 centímetros Y 4 centímetros ¿Ok? Y Aquí Voy a unir ¿Sale? Entonces ahora sí De aquí me voy a venir Hasta acá Hasta los 2 centímetros De nuestro busto De nuestra sisa De aquí Me vengo hasta acá Ay Así estoy al revés Bueno Me pongo así Chicas Ahí está Así Y uno Estos dos puntos Ok Aquí me quedó Chuequito Pero pues yo Lo enderezo Ahí está Chicas Así me quedaría Mi parte De adelante Este es el delantero Chicas Siempre a la mitad De nuestro De nuestro trazo Vamos a marcar Nos lo podemos Guiar por el busto Vamos a marcar Nuestro hilo De nuestra tela Ok Estos son 27 La mitad Se marcaría aquí Entonces solo así Y aquí lo vamos a marcar Así Se vaya derechito Y aquí vamos a marcar Que este es nuestro Hilo de la tela Ok Hilo De Tela Ahí está Ese es nuestro hilo De nuestra tela Ok Para cuando acomodamos Igual pues nos podemos Guiar también por esta Ahorita por el hilo Pero siempre se le pone Eso Y así va a quedar De sencillito Nuestro Nuestro Tracito Y ahora vamos a sacar El lado Trasero Que es algo muy similar Chicas Chicas Pues aquí ya tengo Adelantado El El trazo Del trasero ¿Verdad? Que hice Recuerden Repaso Para que no se nos olvide Medio de espalda Ponemos medio de espalda Marcamos nuestra sisa La mitad De nuestra sisa Ok Y marcamos aquí Y marcamos aquí Lo medio de la espalda Y hacemos un cuadrado Aquí ya está Nuestro cuadradito ¿Qué hacemos ahí? En nuestro cuadradito Vamos a marcar Una línea recta Para el busto Lo que nos salga De busto Le vamos a aumentar Dos centímetros ¿Verdad? Y Vamos a irnos Desde la parte De arriba Hasta los Cuarenta y cuatro Centímetros Para marcar Nuestra cintura Marcamos nuestra cintura De los dos lados Marcamos Y ahí Vamos a marcar Lo que es Guiándonos por Los puntitos Nos vamos a guiar Y vamos a marcar Nuestra cuarta De cintura Ok Acuérdense que Vamos a aumentar Cuatro centímetros Y dos en la sisa Cuatro en la cintura Dos en la sisa Lo único diferente De aquí Del trazo De la espalda Es el cuello El cuello No lleva el mismo Rezaque Que lleva El delantero Si se fijan Este cuello Está más largo ¿Verdad? Pues así va a ser El de nuestra El de nuestra Princesa Les subo este Para acá Para que lo vean Para que me entiendan Este es más largo Entonces Este es el delantero Que hicimos Pero ahora vamos a hacer Este cuello Este que es más cortito Normalmente Son dos centímetros Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar Los dos centímetros ¿Verdad? Son siete Siete pesos Son siete centímetros Para este lado Que es la misma abertura Que el de adelante Pero vamos a bajar Dos centímetros No vamos a bajar Los ocho Que bajamos Hace rato ¿Ok? Y marcamos Siete centímetros Y dos centímetros De acá Y este va a ser Nuestro cuello Que vamos a hacer Que vamos a hacer Pues aquí A mano alzada O con el ruidazo O con nuestra reglita Vamos a perder Nuestro cuello ¿Ok? Vamos a hacer esto Lo marcamos Así Y ahí está Y ahí está Nuestro cuellito Trasero ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Nuestra caída de hombros Que es exactamente La misma Tres centímetros ¿Verdad? Y damos esa caída Igual que en el En el delantero ¿Ok? Entonces ya va quedando Ahora vamos a marcar La sisa Si ustedes se fijan En la parte de adelante Para todos los principiantes Para que me lo entiendan Perdón Toda la parte de adelante De las blusas ¿Verdad? Llegan Este resaque Que es lo que nosotros Le dimos de entrada Los dos centímetros ¿Verdad? Un centímetro y medio O dos centímetros Le puedes dar de entrada Pero si se fijan En la parte de atrás La sisa va más recorrida Más recorrida Si la hacemos hasta atrás Se nos van a salir De estos gorditos Para las gorditas ¿Verdad? Entonces no queremos eso Entonces a este No se le va a hacer Esa No lo vamos a meter Sino más bien Lo vamos a poner En nuestra línea De la sisa Que en este caso Viene siendo Aquí Esta va a ser nuestra sisa Entonces Nosotros no vamos a marcar Hasta acá Sino que Vamos a usar Esta misma Esta misma Línea Para que nos quede Este centímetro y medio Más adentro De la parte de atrás Nuestra sisa ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a marcar Puedes marcar Otra vez Hasta la mitad Como lo hicimos Al principio O puedes marcarlo así Ahí está La mitad Y de la mitad Vamos a agarrarnos así Y vamos a hacer Esto Y esto Pues se supone Que va a subir Hasta acá arriba ¿Ok? Y así va a quedar Nuestra sisa Esta es la Parte trasera Parte Atrás Esta es la parte de atrás ¿Ok? Y entonces Ya va a quedar Así Nuestra blusa De la parte De atrás Ahora sí Vamos a recortar Nuestros patrones Para empezar A trabajarnos En la tela Comento lo que me acaba De pasar Lo que me acaba De suceder ¿Por qué? Porque también soy humana Y también me equivoco ¿Por qué? Porque también a ti Te puede pasar Saben que no me gusta Estar editando los videos Así como se los grabo Así para que vean Que todo es real Todo es auténtico Si me equivoco yo Pues vamos a equivocar Todas ¿Verdad? Entonces Si me doy cuenta Pues como en este caso Pues Hay Hay manera De reactificar ¿Por qué digo esto? Ya cuando yo corté Mismón De donde Ví a hice Mis cortes ¿Verdad? Este es el trasero Este es el delantero Pues yo ya tengo aquí Mi corte Dije Ok Pues ahora voy a checar La fotografía Del vestido Que me encargó La clienta Y yo se los mostré Que es este ¿Ok? ¿Qué vemos aquí chicas? Este vestido Lleva un piquito Si se fijan O sea No va así recto Lleva un piquito Pues yo No me había fijado Hasta ahorita Que lo vi Dije Madre santa Pues si lleva Un piquito Ahí Mi clienta No lo quiere Totalmente recto Lo quiere así como En un Pico En una U Como ustedes Le quieran llamar Nada que la Maggie No pueda solucionar Lo bueno que me di cuenta Ahorita que estoy Haciendo el trazo ¿Qué hice chicas? Pues en la parte de adelante Le pegué Añadí este otro pedazo ¿Por qué? Porque como voy a hacer Ese piquito Que está aquí Si la cintura Me llega Es La cintura Es donde Pues la de la clienta ¿Verdad? Entonces Si se fijan La cintura Está aquí Entonces el piquito Va abajo Si se Se está viendo ahí Si Va abajo De la cintura Si Entonces Perfectamente Lo puedo arreglar Si no voy a tener Que hacer otro molde No Ya le añadí Este pedacito ¿Qué voy a hacer? De la parte De aquí Donde hacemos Nuestra línea Que va a ser El centro De nuestra blusa Porque la blusa No la vamos a poner así La blusa No la vamos a poner así Que es la mitad Ok Entonces De esta parte De aquí Chicas Vamos a aumentar Dos centímetros Que viene siendo Ese piquito Ok Vamos a aumentar Los dos centímetros Si lo quieres recto Pues así lo dejas Pero no Pues si lo quieres Así como mi clienta Me lo pidió Voy a marcar Los dos centímetros Y de aquí Hacia la cintura Normal Que tenemos Vamos a desvarrar Esos dos centímetros Esos dos centímetros Para que a la hora De Quede Esa caída ¿Verdad? Que la clienta Quiere Entonces De la cintura Del piquito De la cintura Hacia los dos centímetros Yo Desvanezco Entonces Ahora sí Ahí voy a cortar Ese piquito Que la cliente quiere Y que yo Por burro de conadena Haber checado mi trazo No me di cuenta ¿Ok? Espero que Espero que Si se alcance a ver A lo mejor Ahorita no se distingue Bien chicas Pero ahí le va a quedar Esa caída Esos dos centímetros De la cintura Ahora sí Pues entonces Ahora sí Ya tenemos Nuestros moldes Ahora vamos Con nuestra tela Chicas Precipientes Les comento ¿Verdad? Que el hilo de la tela Es donde lleva Todos estos puntitos Aquí Donde va la costura De la tela Este es el ancho De la tela Y a esto se le llama Hilo de la tela Siempre vamos a ponerlo Al hilo de la tela Nuestra ropa Solamente que sea Como en algo Enasgado Que sea que lleve Volumen o algo Pero en particular Esta blusa Va así Con el hilo de la tela Cuando no sabes Tú distinguir Cuál es el derecho Y cuál es el revés Este es tu tip En la parte Que tiene los puntitos Resaltados Es donde entra La aguja De la costura De fabricación De la tela Entonces quiere decir Que ese es el revés Donde está más lisito Este lado derecho ¿Ok? Y nosotros lo vamos a hacer Por el lado Del revés Y vamos a acomodar Nuestros moldes Por el lado del revés Ok Fin del tip Doble la tela Derecho con derecho Para que me quede Lo del revés En la parte de arriba Que es donde yo voy A poner mi trazo El trazo Debe de ser doble ¿Por qué? Porque aquí es donde Va pegado nuestra blusa Como esta que yo traigo La parte de aquí Así Esta Está así doblada Esta parte de aquí Es esta parte Donde está El doblez ¿Ok? Donde llevamos el doblez Y donde va a llevar El piquito ¿Verdad? Vamos a dejar De la parte de aquí arriba Dos centímetros Para dejarle Dos centímetros De costura Y ahí vamos a cortar Con nuestro jaboncito Nuestra agreda Vamos a marcar Nuestros dos centímetros Y pues vamos a marcar ¿Ok? Ay no Que yo no quiero Estar ahí marcando Porque yo ya le hallo Ya más o menos Le calculé Ah bueno Pues no le marques Chica No te apures No le marques Vas a Ahí está Dos centímetros aquí Dos centímetros acá Y haces tú ¿Ok? De la parte de aquí Le vas a dejar Un centímetro Nada más Para Para las costuras Donde va a agarrarse La manga Un centímetro Tú le mides Con tu cinta La maguizó Orijona Y es Atrabancada Se cree muy experta ¿Ok? Un centímetro Le marco En esta parte De la sisa De aquí Le voy a marcar Un centímetro Y medio A dos centímetros Por si le quedara Apretado Flojo De la clienta Tengo opción Para Agarrarle O aflojarle Depende Lo que yo quiera ¿Ok? No quieres ¿Quieres dejarle Nomás al centímetro? ¿Ok? De la parte De la cintura Igual vamos a dejar Dos centímetros Por las costuras Que vamos a agarrarlo Con la falda Entonces Pues me voy Dos centímetros A centímetro y medio Y lo marco Ahí está Ya que lo tengo Todo marcado Mi cuello Mi cuello Nomás lo vamos a dejar También un centímetro Para una bastillita Ahorita me fijo En la foto Porque Luego ya ¿Qué tal Si lleva Bien chicas? ¿Verdad? No Lleva nada más El puro El puro ¿Cómo se llama? Es que saben Que esta trae capa Esta trae capa Y mi clienta No la quiere Con capa Con capa Entonces Le voy a dejar La pura bastillita Así Ok Porque no la quiere Con capa Igual le podríamos Poner el listoncito Y rojo Nomás Como un tipo Bien rojo Para que se combinara Como si Estrajera y la capa Pero no la quiere Con capa Ok Ya que la marcamos Todo Pues entonces Ahora si Vamos a recortar Igual Con el lado Del revés La parte de atrás Es un poquito Diferente ¿Por qué diferente? Porque acuérdense Que va a llevar cierre Entonces En esta parte de aquí Va a ir abierto No va a ir cerrado Como en la parte de adelante Tiene que ir el cierre Y para ponerle cierre Vamos a dejar Dos centímetros Donde vamos a empezar A poner Nuestra Nuestro trazo Ponemos nuestros Dos centímetros Y Ponemos ahí Nuestro trazo Ok Veamos Marcamos Nuestros dos centímetros Y Marcamos nuestro trazo Dos centímetros Y marcamos nuestro trazo Para dejar Esta parte Esta pestañita De aquí Para nuestro cierre Ahora sí Igual Un centímetro De todos lados En los hombros Vamos a dejar Dos centímetros Para Las costuras Y aquí Un centímetro En todo lo demás Ok Pues ahora sí Vamos a cortar También este Yo saqué Mis dos trazos El delantero Y el trasero Antes de empezarlos A coser Voy a sacar Una tira Amarilla Verdad Que es la que lleva La blusa De nuestro Modelo Que estamos haciendo Que es esta parte De aquí Verdad Esta Esta tirita amarilla La voy a sacar Como la saco Pues midiendo Lo que es Lo de la parte De adelante Y saco Una tira La voy a hacer De Cuatro centímetros De ancho Verdad Para yo tener Espacio A doblar Y de largo Pues del tamaño Que Que tengo La La blusa Voy a sacar Esta tira Y ahorita Les enseño A poner Ok Aquí ya voy Ahí hice la tela Doble Para rápido Cortarlo Chicas Pero Ahí está Aquí se lo voy a cortar Que es lo del hilo De la tela Que no me sirve Ok Ahora si Pues vamonos A nuestra maquina Pues que voy a hacer Voy a ponerlo El derecho Con el derecho Verdad Y lo voy a acomodar A la mitad De mi blusa A la mitad Aquí yo la tengo señalada Porque se me marcó Cuando la Cuando la Lo hice Verdad Aquí ya se me marcó Ustedes a lo mejor No lo ven Pero tiene el doblez De donde es la mitad Entonces a partir De esa De esa mitad Voy a acomodar Ok Para que me quede La pura mitad Y acá está el piquito Y acá está el piquito Entonces hasta aquí Hasta el ras del piquito Vamos a acabar Lo voy a hacer Vamos a pasar Una línea recta ¿Verdad? Todo al ras De un centímetro Me siento insegura Ah Y lo andalo Reina Y lo andalo Para que no se te Para que no se te mueva Y te quede bien Prolijo tu Tu costura Ok Y si no Pues poner Es como la Maggi Para que no se vaya A mover Y si dices No Nomás le paso La primera costura Y así lo dejo Y yo le voy Calculando Y yo le voy Moviendo También Como tú quieras Recuerda Yo esta pieza La hice de 4 centímetros Me va a quedar La voy a hacer De un centímetro De este lado Si veo que está Muy gruesa Mi rayita ¿Verdad? Al doblar El otro centímetro Lo puedo doblar Más Entonces Por eso le dejé Un centímetro Nomás para yo Basarme Y Pues aquí vamos A hacerlo Chicas Ok Pues entonces Vámonos a la máquina A coser Y ya estoy terminando Lo que es El El adorno Que lleva la blusa Ya estoy pasando Esta costurita Chicas Pero le voy a pasar Otra Un despunte Aquí Para que me quede Así como tipo Bieseis ¿Verdad? Aquí ya está Pues ahorita Se los muestro Cómo nos queda Estoy dando La segunda vuelta A mi biesecito Que le estoy poniendo Y ya me quedo Y ya me quedo De esta manera Chicas Ya está Ahí el biesecito Pero vamos a cortar A los ceritos Pero Pues ya quedo aquí ¿Ok? Pues ahora vamos a continuar Con el cierre Chicas Pues ahora en la parte de atrás Vamos a abrir Lo que es la espalda ¿Vale? Acuérdense que dijimos Que allí no debe De estar cerrado Porque vamos a poner El ¿Cómo se llama? El cierre Entonces vamos a cortar A la mitad Para poner Nuestro cierre La tengo con alfileres Para agarrarlo Y Que no se me mueva La tela Poderlo cortar Más fácil ¿Saben que estas tijeras Ya como que me Las andan fallando? Me las andan Como fallando Y ya andan Medias Sin un filillo Como a mi me encanta Afilar tijeras De chisme Ok Pues ya lo tenemos Aquí abierto ¿Qué vamos a hacer? Pues ahora vamos a pasar A cambiar Nuestra presa tela Para hacer Para poner nuestro cierre Bueno chicas Pues antes de empezar A poner el cierre Vamos a basarle un zigzag A toda la orilla Del cierre ¿Verdad? Para que No se lo vaya a estar moviendo Entonces sería Un tip Que les doy Para que No se les mueva Y que voy a poner Derecho con derecho Del cierre Ok Lo voy a poner Así de esta manera Voy a hacerle Su zigzag Aquí Porque esta tela Tiene mucho De silage Entonces así Me va a ayudar Tanto agarrar El cierre Como que no se me De silage Muy bien Entonces Vamos a hacer Aquí Aquí ya le hice Todo un zigzag En la orilla Ok Y el cierre Va a quedar así Pero ahorita Le vamos a pasar La costura recta Aquí en la mera orillita Para que quede Así invisible Quedaría así Nuestro cierre ¿Sale? Pero ya tiene Su zigzag Voy a ponerle Chicas De ponerle El zigzag Al cierre Es el puro zigzag Me falta ponerle Toda la La línea recta Entonces ahora sí En este momento Voy a cambiarle La patita Nada más que dije Les voy a poner El zigzag Antes Para que Va a quedar así El cierre Pues ahorita Se ve así Porque abierta Porque tiene El puro zigzag Pero ya agarrándole Su costurita Y va a quedar Su Su cierre Oculto Ok Vamos a cambiarle La patita Para el cierre Invisible Para ponerse Pues ya Aquí quedó Ya unido Por el Zigzag Déjenme enseñar Se los Ok Ahí está Ya está aquí Vean Este es con puro zigzag Y ya nos va a faltar Nuestra línea recta Vamos a hacerlo Pues aquí ya Pusemos el cierre Ya está aquí ¿Verdad? Que es lo que vamos a hacer Ahora sí Vamos a A coserlo De los Lados Pues ya está aquí Terminada La blusa Ya la cerré Está por los lados Cerramos hombros Y cerramos Este costado El cierre Pues quedó Ya terminado También Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer El trazo Para la manga Yo te les voy a ir enseñando El paso a paso Cómo hacer esta manguita Para blanca Este tipo de manga Chicas Va a ser una manga Bombacha Entonces Vamos a hacer primero Un trazo básico Y de ahí vamos a hacer La 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 manga Bombachita Así como la de la blanca Pero primero que nada Vamos a hacer El trazo Que sea básico Y de ahí Ya vamos a transformarla En hacer la manga Bombacha Ok Pues acompáñenme A ver este otro Pedocito Para hacer la manga básica Ocupamos de tres medidas Cuáles son La de la sisa El largo de manga Y el puño De Del puño Donde va a ser la manga Si nuestra manga Va a ir tres cuartos Pues lo ponemos Este Tres cuartos O larga O muy cortita Este es el El puño Lo que vamos a tomar Depende de lo largo Que vayamos a quedar Nuestra manga Ok Y la sisa Y pues nuestro Largo de manga Ya sea Larga o cortita Entonces La primera La primera medida Que vamos a ocupar Va a ser nuestra Media de la sisa En mi caso Son cuarenta y cuatro centímetros Serían La mitad de cuarenta y cuatro Veintidós centímetros Ok Y ahí voy a poner Déjenme recorrerme más Para atrás chicas Para que me lo vean Ahí Veintidós centímetros Marcamos ahí Los dos veintidós centímetros Voy a marcar El largo Que va a ser De nuestra manga Y en este caso Va a ser Largo manga Veintitrés centímetros Nuestro largo De nuestra manga Son de veintitrés centímetros Esta si va completa Porque acuérdense Que va Este Pues todo largo Que nosotros queramos Ok Veintitrés centímetros Y lo marcamos Acá también marcamos Los veintitrés centímetros Para hacer Un cuadrado Veintitrés centímetros Y de así Veintidós 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 Y veintidós Y veintidós Hacemos nuestro cuadradito Ok Aquí ya tenemos Nuestro pedacito De manga Así va a quedar Nuestra manga Lo voy a marcar Con plumón rojo Para que lo alcancen A ver Ahí está Y aquí está Media de la sisa Y largo de manga Ok La mitad de esto Lo vamos a poner Un puntito La mitad de nuestra sisa En mi caso Recuerden que eran Veintidós Van a ser once Y aquí Once en la parte Debajo Y voy a dividir El papel En dos partes Así Ok Y voy a Bajar Doce centímetros Para poner En un puntito Doce centímetros Esta medida De los doce centímetros Es de rigor Es estándar Siempre 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 Va a ir Ok Siempre Siempre Y voy a hacer Una raya Y Después voy a dividir A la mitad Este cuadrito De arriba Los cuadritos De arriba Ok Serían seis Y seis Para que sean Los doce Siempre Siempre Estos seis Van a ir Ok Seis Y seis Y Marcamos Marcamos Nuestra línea También aquí Ya que lo tenemos Aquí De nuestra Esquina Donde empezamos ¿Verdad? Vamos a Recorrernos Tres Centímetros Chicas Para empezar A hacer Nuestra manga Tres centímetros Ok Ya tenemos Nuestros Tres centímetros Aquí Y nos vamos A ir A nuestro Primer Cuadrado Que es Este De aquí Si no Tienes Regla Chica Ya sabes Que lo puedes Hacer A mano O sea Lo puedes Hacer A mano Si tienes Una regla Curva Pues lo haces Con tu regla Curva Va a ser De este Puntito A este Puntito Lo marco Y aquí Vamos a Dar la vuelta Y va a ser Al revés Primero Va a ser Como ondita Y luego Hacia abajo Chica Ok Lo marcamos Así Ya que lo Tenemos así Siempre Siempre Va a ser Así Chica Y aquí Ya tenemos Nuestra manga Básica Esto ya Es Lo largo Que tu le Quieras Dar Aquí Vamos a Ponerle El puño El tamaño Del puño Que viene Siendo De mi Tenta El puño La mitad De nuestro Puño Porque estamos Haciendo La manga Aquí La mitad Serían Treinta Entonces Son quince Centímetros Voy a marcar Quince centímetros Aquí Y Y voy a Marcar Mi puño Aquí Ahora si Vamos a Recortarlo Vamos a Hacer Ahora la Transformación De nuestra Manga Aquí Tenemos Nuestra Manga Básica Ya Entonces Ahora vamos A sacar Nuestra Manga Para que Sea Bombacha Que Voy a Hacer Lo Primero Que Voy a Hacer Yo Nomás Tengo La Mita De Mi Manga En Básico Ok De esa Mita Voy a Sacar Las Tres Un Tercio De Lo Que Es Mi Manga Si Desde El Piquito La Parte Más Sánchez Lo Que Lo Vamos A Medir Donde Yo Le Medí 22 Se Acuerdan Que Tenía 22 Mi Sisa Entonces Este No Mi Sisa No Era Mi 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 Sisa Voy A Sacar La Tercera Parte Con Una Calculadora Pongo 22 Entre Entre 3 Pues Voy a Poner A 7 3 Cada Parte Este Es Para Las Mangas Bombachas Ay Maggie Que Difícil No Está Difícil Chicas Está Fácil Fácil Entonces Y Aquí Voy A Sacar Mi Tercio Ok Lo Voy A Poner Aquí Parejito Voy A Emparejar Voy A Emparejar Y Voy A Sacar La Voy A Poner En Puntitos Porque Como Ya Tenemos La Otra Raya Para Que No Se Les Haga Pelota Esta Es La Tercera Parte De Mi Manga Ok Ahí Está Y Saco Tercera Parte De Mi Manga Me Vengo Por Aquí Y Aquí Ya Tengo Mi Manga Dividida En Tres Partes Como Le Hice De La Parte Más Larga De La Sisa Verdad De Esta Línea Saqué La Tercera Parte Lo Que Tengo Aquí Lo Voy A Dividir Entre Tres Y Esa Cantidad Voy A Dividir En Tres Partes Ok Pues 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 Vámonos A Nuestro Papel Pues Vamos A Sacar La Tercera Parte De Lo Largo De Nuestra Manga Lo Largo De Aquí Este Medio Que No Me Acuerdo Pero Este Lo Voy A Checar Medio Desde Arriba Hasta Abajo 23 Y Eso Pues Lo Voy A Sacar Borro Este Borro Y Pongo 23 23 Entre Tres Me Da A 7.6 Ok Entonces Que Voy A Hacer Pues Desde La Parte Más Arriba Voy A Agarrar Mi Manga Y La Voy A Partir En Tres Piezas Tres Estoy Al Reves En Tres Piezas Lo Vamos A Dividir Entre 7.6 7.6 14.6 Ahí Está Y Igual Que La Otra Voy A A Poner Mis Rayitas Para Que Ustedes Vean Es Que No Tengo Otro Tono De Otro Color Si No Se Para Que No Se Hicieran Pelotas Chicas Pero No Tengo Entonces Por Eso Lo Estoy Poniendo En Como En Lluvia Para Que Ustedes Sepan Cuál Es La Tercera Parte De Sale Pues Esta Es La Tercera Parte De Mi Otra Ok Sacamos La Tercera Parte De Así Y La Tercera Parte De Así Estos Que Tienen Las Lluvias Estas Son Las Divisiones De La En Un Pliego Un Pliego Un Pedacito De Hoja Chicas Vamos A Hacer Nuestro Nuestra Línea Una Línea Larga Nada Más Para Basarnos Porque Esta Es La Mitad De Nuestra Manga La Mitad Para Aca Ok Para Que No Se Me Hagan Buras Ahí Esta Es Una Línea Que La Voy Acomodar Aquí Ok Estos Tercios Que Hicimos Es Depende El Bopancho Que Nosotros Le Queremos Dar A Nuestra Manga Si Si Lo Queremos Muy Plisadito Pues Vamos A Poner Más Para Acá Si No Pero Con Esto Que Tenemos Aquí Con Entonces Ahora Si Voy A Poner Mi Manga De Este Lado Y Voy A Marcar Lo Que Es Esta Parte De Aquí Hasta Aquí Va A Llegar Mi Manga Tengo Todo Esto De Ancho Para Que Podamos Arrugarlo Todo Esto De De Abajo Va A Ser Esta Parte De Aquí Esto De Aquí Del Brazo Y Como También Lo Quiero Un Bachito Entonces También Le Estoy Dando Espacio A Este Lado Ok Que Voy A Hacer Pues Ahora Me Voy Del Otro Lado Hacer Exactamente Lo Mismo Voy A Poner Mi Manga Voy A Donde Está Mi Tercio Enseñándoles Mi Tercio Y De Ahí Voy A A A A A Mi Manga Me Voy A A A A Acá Y Voy A A A Acá Voy A Hacer Así Y Así Va A Quedar Mi Manga Ancha Verdad Que Más Voy A Hacer Chicas En La Parte De Arriba Le Voy A Subir La Copa También Para Que También Este Para Que También Se Me Suba Mi Copa Un Poquito Más Cómo Voy A Hacer Voy A Marcar A Donde Está Mi Donde Termina Mi De Esta Hasta Aquí Terminaría Mi Manga Normal Pero Yo La Voy A Subir Un Tercio Se Acuerdan Que También Hicimos Puntitos Aquí Entonces Va A Ser Un Tercio Entonces Mi Manga Ya Va A Quedar Hasta Acá Arriba Ok Hasta Acá Arriba Te Va A Quedar De Este Lado Para Que Lo Vean Porque Aquí Están Las Indicaciones Yo Estoy Así Chicas Pongo Donde Termina Mi Manga Que Hice Mi Trazo Básico Subo El Tercio Que Viene Siendo Esto Del Tercio Verdad Y Que Viene Siendo Esta Parte De Aquí Ok Lo Puedo Hacer A Mano Chicas Puedo Hacer Esto A Mano O Lo Puedo Ir Haciendo Con Mi Curva Con Mi Con Mi Regla Como Nosotros El Chiste Ahora Es Que Vamos A Unir Desde Arriba Hasta Abajo Nuestra Nuestro Hombro Este De Aquí Y Así Va A Quedar Mi Manga Chicas Ahí Va Quedando Mi Manga Se Ve Grande Pero Porque Va A Ir Prisada Chicas ¿Sale? Entonces Igual De Esta Manera Voy A Marcar Voy A Marcar Mi Manga Me Acomodo De Acá Es Nada Más Es Como Una Guía Si Tú Tienes Tu Reglita Pues Puedes Hacerlo Con Tu Reglita Ok Y Ahí Está Y Así Va A Quedar Mi Manga Para Mi Manga Bombach Está Grandísima Maggi Si Pero Va A Llevar Muchos Plegos Por eso Que Con Un Tercio Está Perfecto Todo Esto Va Ir Arrugadito Y Todo Esto De Aquí Arrugadito Ya Que Lo Cortamos En Tela Lo Van A Checar Ok Pues Pues Entonces Vamos A Recortar Nuestro Trazo Ya Quedó El Trazo Se Ve Grande Pero Chicas No Está Grande Porque Bueno Yo Tengo Mi Huerzo Más Con Lo Que Va Arrugadito Y Lo Que Va Arrugadito De Aquí Me Va A Quedar Perfectamente Nuestro Trazo Este Es Para Hacer Nuestras Mangas Bombachas Ok Nada Más Las Bombachas Cuando Es Algo Básico Pues Ustedes Ahí Las Van Transformando Pues Ahora Vamos A Centímetro Para Para Poder Amarrar Para Poder Coser De Esta Parte De Aquí También Dejamos Un Centímetro Y De Todo Lo De Aquí También Un Centímetro Ok Y Cortamos Esta Es La Tela En Doble Pero Igual Este Pueden Hacerlo Amplia Yo Lago Doble Para Ahorrarme Tiempo Que Luego Se Me Es Así Bien Grandote Estar Marcando Y Cortando Todo Entonces Pues Así Voy Cortando Chicos Y Voy A Sacar Dos Piezas De Estos Para Mis Dos Mangas Esta Es Una Y Ahorita Saco La Otra Antes De Cerrar La La Manga Vamos A Ponerle Unas Gotitas Que Lleva De Adorno Y Pues Su Su Rezaquito De Estoy Haciendo Una Tira De 6 Centímetros Porque Este Va A Ir Dobladito Así Para Que Le Quede Todo Alrededor De Su Manguita Mi Clienta Le Su Ruedo De Su Manga Es De 30 Centímetros Entonces Estoy Haciendo Una Tira De Un Metro Por De Metro Un Metro 20 Por 6 Centímetros Para Sacarle Sus 30 Centímetros Más Para Dejarle Para Costuras Estoy Haciendo Esta Tira Y Ahorita Se Los Muestro Como Quedó Chicas Pues Aquí Ya Tengo Mis Dos Tiras De 30 Centímetros Que Es Todo El Ruedo Del Brazo De Mi Clienta Y Saque Estos Pedacitos De 6 Centímetros También De Ancho Y De Largo Lo saque De Que Faltan Teo Chicas De 12 Centímetros Que Voy A Hacer Con Esto Chicas Voy A Hacer Las Gotitas Que Lleva En La Manga La La Blanca Nieves Son Unas Gotitas Que Lleva Entonces Yo Voy A Formarlas Aquí Las Gotitas Voy A Romper Voy A Ir Dando Forma De Gotita Hay Unas Tijeras Que No Me Andan Charchando Bien Chicas Primero Que Nada De La Parte De Abajo Vamos A Redondear Y De La Parte De Arriba Vamos A Hacer El Piquito Como Como Gota Como Gota De Aquí Este Es El Tante Esto No Hay Molde Chicas Esto Ustedes Lo Tienen Que Hacer Al Tante Lle Ok Ahí Están Mis Gotitas Saque Seis Para Tres Para Cada Manga Esta Es Mi Manga Chicas Aquí Esta La Que Ya Había Mostrado Que Le Puse Ya Para Aplizar Pero Lo Se Me Va A Ser Más Difícil Pegarle Las Gotitas Entonces Opté Primero Por Dejarla Así Así La Vamos A Ampliar Y Vamos A Pegar Por El Del Reves Digo Del Derecho Y La Gotita A La Mitad Donde Va El Ancho De La Manga Ahí A La Mitad Vamos A Poner Las Y Vamos A Poner Dos A Los Costados Una Dos Así Y Vamos A Hacer Un Zig Zag Todo Aquí Alrededor Ya Quedó Más Chiquita De Un Nada Dejen De Acomodarlo Que A veces Se Mueven Las Las Piezas Ya Les Digo Pues Como No Hay Molde De Estos Tres Entonces Lo van Acomodando Y Acomodan Las Tres Y Pasan Chicha Por Todo Alrededor Para Que O Con Una Costerita Este Un Un Una Recta Pero Les Recomiendo El Zig Zag Porque Como Esta Tela Tiende A Deslacharse Pues Le Va A Servir Para Que No Se Vaya Deslachar Y Acomodamos Las Tres Entonces Ahora Si Ponemos Nuestra Nuestra Costura Para Hacer El Pliegue Para Acumodar Como Esta Esta Voy A Tener Que Desbaratar Bueno No Desbaratar Sino Que Nada Más Otra Vez Volver A Hacer En Grande Para Acomodarle Y Me Queden Perfectas Las Las Tres Las Gotitas Porque Luego Así Arrugado No Voy A Poder Ponérselas Y Ya Para Cuando Lo Plice Pues Ya Me Quede Ahí Las Gotitas Entonces Se las Vamos A Pegar Uno A La Mera Mitad Y Dos A Los Costados Dejando Margen Verdad Considerable Que Ustedes Lo Le Tantien Ok Pues Entonces Vamos A Hacer Primero Esto Pues Aquí Ya Ya Le Cosí Las Gotitas Ya Están Aquí De Las Dos Mangas Que Hice Le Pasé Le Pasé Una Costura Recta Alrededor Para Pisar También En La Parte De Abajo Entonces Voy A Pisar Primero La Parte De Aquí Abajo Al Tamaño De Donde Están Nuestras Tiritas Bueno Ahorita Las Traigo Nuestras Tiritas Que Cortamos Aquí Están Del Tamaño Del Ruedo Del Brazo De Mi Clienta Ok Entonces Ya Cuando Lo Prese Lo Voy A A A A Al Tamaño De Esta Pieza Para Pegarle Su Pieces Esta Que Va Aquí Bueno Lo Hago Y Se Los Muestro Pero Primero Vamos A A A Toda La Parte Del Ruedo Y A A Prise Todo Lo Que Es La Manguita De Abajo De La Parte De Abajo Voy A Hacer Un Zig Zag Voy A Poner Derecho Con Derecho Ya Estaba El Tamaño De Mi Pieza Recuerden Que Siempre Dejale Dos Centímetros Para Las Costuras Mi Clienta Lo Ocupaba De Treinta Centímetros Yo Se Lo Estoy Poniendo De Treinta Y Dos Centímetros Para Que Me Quede Un Centímetro De Cada Lado Para Coser Ok Entonces Voy a Hacer Un Zig Zag Para Agarrar Esta Pieza Aquí Y No Se Me Vaya A Estar Moviendo Y Ya Me Queda Así Plisadito Y Tener Ya El Tamaño Que Debe De Quedar Pues Aquí Vamos A Hacer El Plisado Un Zig Zag Puede Ser Abierto Trato De Que Este Lo Más Prolijo De La De Lo Arrugadito Para Que Me Quede Más O Meno Igual Ok Y Ahora Si Voy A Coser Cosemos Es Que Como Se Deshilacha Mucho Esta Tela Chicas Siempre Hay Que Meter Un Zig Zag Para Que No Se Deshilacha Ok Entonces Aquí Arrugamos Queda Arrugadito Todo Ya que Tenemos Ahora Si El zigza Vamos a Pasarle La Recta Vamos A Pasarle La Recta Ya que Tenemos La Recta Ahora Si Vamos A Doblar La Parte De Nuestro De Nuestra Manga Ahí Está Ya Cocido Voy A Voltear Voy A Levantar Las Pestañitas Estas Que Se Hicieron Y Voy A Doblar Como Si Envolviéramos El La Pieza Chicas Y Aquí Voy A Meter Otro Recta Para Que Aquí Ya Ya Le Pegué Lo Que Es De La Manga Ya Nada Más Falta Pisar La Parte De Aquí Arriba Para Que Se Empiece A Formar La Mañita Que Quede Bombachita No Se Ve Bien Chicas Anda Todo Echa Bola Pero Vuelta Salud Este De Abajo Ya Quedo Así Listo Para El Brazo De Nuestra Quinta Esto Todavía No Lo Vamos A Abrochar Hasta El Último Ok Vamos A Utilizar Esta Parte De Aquí Para Pegarlo La Blusa Pasar La Falda Va A Ser Algo Muy Sencillo Este Esto Depende De Lo Ancho De Su Tela Verdad En Este Caso La Tela Esta Mide De De 1.50 Exacto Es de 1.50 La Tela La Chica Esta No La Quiere Muy Ampona Entonces Nada Más Voy A Hacer De 1.50 Yo Le Puedo Poner Las Dos Piezas Para Que Queda Muy Ampon Pero Como No La Quiere Muy Ampona Y No La Quiere Muy Larga La Voy Hacer De 65 Centímetros Largo De Falda De 65 Centímetros Pues Entonces Nada Más Corto Los 65 Más Los Dos Centímetros De Arriba Para Las Costuras Y Voy A 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 Dos Centímetros Lo Que Hay Que Cortar Ok En Mi Caso Pues Ya Depende De Ustedes Y Así Vamos A Hacer El Rectángulo Vamos A Meter Un Un Plisado Aquí Otra Vez Recta Para Plisar Toda La Pieza Verdad Cerrarlo De La Parte Detrás Para Ponérselo Ya En La Blusa Ok Pues Vamos Haciéndolo Una Bastillita De Un Centímetro Y Después La Hacer Todo Ahora Si En La Parte De La Cintura Voy A Ponerle Una Costura Recta Para Pisar Para Pisar La Falda Y Ya Cuando Tenga El Tamaño De La Cintura Pues Voy A Unirlo Con La Con La Blusa Pues Aquí Ya Tengo La Falda Plisadita Verdad Que Hice Pues Le Metí La Una Recta De Ahí Acá Ya Está La Bastilla Lista Lo Único Que Me Falta Es Cerrar Antes De Cerrar Le Chicas Antes De Hacer Esta Los Arrugaditos Trase Unté Mi Tela Y A La Mitad De Mi Tela Le Hice Un Piquito Para Identificar Que Es La Mitad De 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 Mi Falda Verdad Que Voy A Hacer Que Esta Mitad Donde Tengo Ahí Mi Piquito Yo Marcado La Voy A Poner Aquí Yo Ahorita La Tenía Aquí Acomodada Para Ver El Ancho De Mi Tela Para Más O Menos Guiarme Pero Igual Como Ya Más O Menos Le Calcule Ya Le Puse Ahí Ay Ya Se Me Revolve El Piquito Buscan Su Piquito Que Va Estar A La Mitad De La Falda Y Que A mi Ya Se Me Revolve Y Vamos A Ponerlo Donde Dicimos La Mitad De Nuestra Blusa Y Lo Vamos A Coser Hacia La Parte Por El Lado Izquierdo Se Lo Estar Mostrando Por El Lado Derecho Pero Va A Quedar Así Y Aquí Voy A Coser También Vale Y Vamos A Coser Todo Alrededor De De Nuestra Blusa Y Vamos A Dejar A Cerrar Para Dejar Nada Más Este Pedacito De Que Abierto Y Ya A Se Los Muestro Como Va A Unirlo Ya Con La Vamos Pues Aquí Ya Está Terminado Ya Lo Cosimos De La Cintura Y Acomodamos Las Mangas Ya Tenemos Todo Listo La Faldilla Y Pues Así Nos Quedó Nuestro Vista Se Lo Muestro De La Parte De Atrás Ahí 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 Quedó Nuestro Todo Chueco Porque Están Cayendo Del Gancho Pero Allí Anda Espero Que Este Les Sirva A Varias Y Lo Hagan También En Sus Casas Que Tengan Excelente Día Y Aquí Andamos Suscríbete A mi Canal Dale Manita Arriba Si Te Gusto El Video Y Dale Click A La Campanita Para Que Te Visen Cada Vez Que Suba Videos Suba 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 Suba